Soy la que siempre se entregó al amor La que ha sufrido sin una razón Quien predicó sin una bendición Soy la que humillada suplicó perdón Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasar La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Un alma perdida En mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritábamos esas asesinas Proclamando que ahora soy Soy un alma perdida Soy la que ocultó por miedo su verdad Quien de rodillas imploró piedad La que jugó a perder su libertad Hoy, crucificada de mi voluntad Le pido a Dios que no me des ausencia Pido por clemencia Ya no puedo más Tan injusto es mi pasado 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 La condena está a mi lado Y tu recuerdo Y tu recuerdo la enteró perdida Y tu recuerdo la enteró perdida De gritarmos esas asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Un alma perdida Un alma perdida En mis manos se te fue la vida En mis manos se te fue la vida Un recuerdo la enteró perdida Me gritábamos esas asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida 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 Gracias.